¡Suscríbete! 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 ¿Buscas esposa? ¡Quédate a mi hija! ¡¿En serio?! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue a buscarla por todas partes pero no la encontró Y a tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió Enfadada abandona su hogar Y la tierra se empieza a secar Se pone al servicio El famoso rey que la aceptó Cuida de sus hijos Se encariña mucho de los dos A uno le ordea en la chimenea Para convertirle en Dios La pobre Demeter ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace usted con mi hijo? ¡Uh! ¿Qué pasa aquí? La gente se muere Demeter regresa a mí La gente se muere Y alguien la haga salir La gente se muere No sé qué hacer sin ti Suelta a mi pequeña ¡Oh! Déjala volver y se acabó Hades la libera ¡Oh, oh, oh! Con una ligera condición Ella cada invierno Volverá a mi reino Y su madre al fin se calmó Le dejó su carro ¡Oh, oh, oh! A uno de los niños que he incluido Lo lleno de grano ¡Oh, oh, oh! Y le enseñé a ser agricultor Tengo mucho empeño Enseñar sus misterios Si por toda la red de amor Fiestas al meter ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Carlo Baute! Cantándole Piso 21 Súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas, te buscaré Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés Amor ven cura mis heridas, espero que no estés perdida vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor, yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno, que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Buscándote mujer, con ganas de tenerte, poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo, seguir bailando lento Quedarnos contigo los dos, oh mami Ya no te escóndame que yo te encuentro, mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas, oh Espero que no estés perdida vida mía, oh Yo no me cansaré de buscar este amor, yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno, que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó